Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo hacer que tu dragón ataque en el mod de Ice and Fire Dragon Entonces primero de todo para ello necesitaremos incubar un dragón y tal, tengo vídeos ya en mi canal de cómo incubar cualquier dragón Pero básicamente los de tipo agua que son estos se incuban pues poniéndolos debajo del agua Los de tipo fuego se incuban poniéndolos en el fuego, son todos estos de tipo fuego Y los de tipo eléctrica necesitan tormenta eléctrica para ser incubados, ¿de acuerdo? Entonces básicamente partiendo de esa base vamos a suponer que cualquier dragón ya es nuestro, ¿vale? Como veis todos estos que hay aquí en el alrededor que no dejan de hacer ruido son todos míos, ¿vale? Entonces para luego tener un dragón que ataque como puede ser este, ¿vale? Este de aquí por ejemplo ataca, ¿vale? Mirad, a ver si le dan la gana de atacar Ahí está, ¿vale? Este dragón por ejemplo como veis está atacando a todas las tropas ¿Vale? No es nivel máximo todavía pero los ataca Entonces ¿cómo puedes hacer que ataque un dragón si todavía es pequeñito, no? Pues básicamente lo que necesitas es el dragón 1000, ¿vale? Que se craftea de esta forma, entonces tú vas a ir y vas a coger un dragón, ¿vale? Por ejemplo un dragón eléctrico, este mismo, ¿vale? Y lo empiezas a alimentar, ¿vale? Y este va a empezar a subir de nivel, ¿vale? Este ya está en stage 2, lo sigues alimentando, ¿vale? Hasta que ya empiece a ser más grande y más grande Y bueno, ahora mismo ya lo podríamos estar montando, ¿vale? Creo que es a partir del stage 3 que lo podemos montar Ahora mismo está en stage 5, creo que es nivel máximo No sé si se puede más, ¿vale? Y ahora sí que está en el máximo, ¿vale? El máximo es el stage 5 con máximo 500 de vida, ¿vale? Entonces este sería el dragón Bueno, como veis comparado con el otro, pues no tiene nada que ver, ¿vale? Y básicamente para hacer que ataque deberíamos pulsar la tecla R ¿De acuerdo? La tecla R nos sirve, pues ahí está, para lanzar rayos Entonces por ejemplo podríamos atacar este otro dragón O incluso como vemos estamos calcinando aquí un poquito el suelo Como veis este dragón es tan grande que es hasta incómodo atacar, ¿vale? De hecho me gustaría ver cómo se ve en primera persona Ah, mira, se ve así Así que nada, así es como se ataca con un dragón, ¿vale? Con la tecla R Y básicamente os vais a opciones, nos vamos a controles Nos vamos a K-Binds Y como veis aquí en donde pone gameplay Dragon Brave es para atacar y la X es para bajar, ¿vale? Porque a veces hay gente que no sabe bajar Es básicamente pulsas la X y bajas, ¿vale? Así que nada, pulsas la X, aterrizas, sales del dragón Y el dragón se queda aquí Así que nada más que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en futuros vídeos Chau, chau